muy buenas tardes queridos suscriptores me encuentro este día aquí en el parque libertad con la bailarina marisol este acá nuestra amiga y suscriptora de mi canal le ha mandado una bendición a marisol de 10 dólares quiero que por favor muestre y los 10 dólares que ella le manda y bueno envíenle un saludo a ella verdad bueno yo le agradezco mucho y que dios se lo multiplique porque nosotros más los necesitamos y de mucho corazón se lo agradezco mucho ella se llama sara pereira muchas bendiciones para usted y su familia y se lo agradezco de todo corazón porque quiero quiero que diga usted que apoyen al canal de nuestra gente 503 sd y que se suscriban al canal de ella y que le den like a sus vídeos y aquí también suscríbase al canal de nuestra gente 503 sd muchas gracias gracias gracias